Una mesa de diálogo macro-regional. Resulta que por el cambio de ministros no se pospuso el encuentro. El día de hoy hasta el primero de agosto se había programado una mesa macro-regional con todas las entidades del gobierno nacional con el fin de revisar los compromisos pactados en el marco de nuestro movimiento. Nosotros hacemos parte de tres pueblos, el pueblo Pijao, el pueblo Nasa y el pueblo Misal. Son en total 52 autoridades que conformamos nuestro movimiento. Hoy estamos aquí para poder exigir los compromisos con el gobierno nacional para que lleguen a esa mesa macro-regional responsables de las diferentes carteras con poder de decisión. Entonces la convocatoria está desde el presidente de la república junto con los diferentes ministerios y las diferentes agencias, direcciones que hacen parte del gobierno nacional. Entonces estamos aquí esperándolos para que cumplan con la palabra y cumplan con la agenda pactada. Tentativa para iniciar las negociaciones de un amplio pliego de peticiones. Una mesa macro que se estaba cumpliendo en el territorio de Guambía. Se levantó al considerar que a la reunión deben estar el presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros con el objeto que se puedan tomar decisiones a favor de las comunidades indígenas del pueblo Misal. El cierre de la vía internacional se dio desde la noche anterior en el sector del túnel en convención del municipio de Cajibío. Lo cual ha originado la inconformidad de los transportadores y demás usuarios de esa importante carretera. Desde los terminales de transporte de Popayán y Cali no se están despachando vehículos.